muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y el día de hoy solamente les traigo un aviso que va a ser súper cortito desde el aviso que el vídeo va a durar poco y nada lo suficiente como para que entra en el partner si no no sé si se monetizará o no sinceramente pero la idea es que sea lo más corto posible no no puedo la verdad hacer una gran prueba de esto porque no tengo muchas gemas créanme que si tuviese más gemas lo probaría pero ha llegado a mis oídos y ya de muchas personas que los eventos de juno siguen activos por más que los cruces no por más que el evento haya terminado y tal porque no me salió ninguna portada aquí que extraño entonces dije bueno voy a probar ya que todos probaron me mandaron capturas se veían bastante verdaderas no y en el grupo de whatsapp también estaban hablando de eso entonces dije bueno vamos a probar y como pueden ver si nosotros vamos aquí a un registro no bueno yo tuve mucha mala suerte la verdad y no me salió nada obviamente no pero como pueden ver acá con el cruce este de la o muy golf y en el épico salía swap sam no en el otro el épico era scruncher y bueno después puros genios y tal pero más que nada swap sam y eso básicamente lo que salía no entonces resulta que yo hice un cruce aquí para probar y me salió 6 horas con 11 minutos lo que vendría a ser un épico no que lo que pasa que no debería sinceramente de salir un épico de aquí bueno nos tarda en cargar pero lo que cruce es un lado muy igual que no entonces qué es lo que vamos a hacer sinceramente yo no creo tener la suerte de sacar un otro legendario no y menos y si me sale pues posiblemente incluso sea una de esas porquerías de la humo que me salió y no sea el living forest que yo estaba buscando voy a tomar un traguito de café quedando desveladísimo entonces qué es lo que vamos a hacer para corroborarlo aquí de primera mano no no es que no confíe en esas capturas que me mandaron sino que vale porque está en el vídeo lo corroboramos no voy a cortar el internet y voy a adelantar esto a ver si es un swap sam porque que yo sepa no tiene por qué salir vamos que yo me sé toda la lista de memoria de los cruces épicos no tendría por qué salió un cruce épico con esto así que lo que vamos a hacer es cortar el internet bueno si es que quiere abrirse si es que quiere bajarse la barra cortamos el internet no y ahora sin internet nos predisponemos yo para no perder las gemas porque tengo muy pocas la verdad cuál es el cruce que se va a terminar más rápido este de 13 horas lo adelantamos lo vendemos adelantamos joder ahí no era lo donde tenía que tocar adelantamos esto por siete gemas y es un scrap shop bueno no debería vamos a cruzar otro vamos a repetir a pasa que aquí no cruzaría no sin internet esto no cruza me parece pero bueno es un scrap shop no debería de salir creo que aún así no debería salir si era un swap sam pues aún era como más obvio no pero aún así no debería de salir por de ninguna forma porque la verdad que magia más planta de ninguna forma nos puede dar un monstruo de luz y fuego no por otro lado como les digo no pierden nada probando no vamos no es que no es que les estoy diciendo que adelante en todo lo que tengan y liberen y hagan todo lo mismo que cuando el evento está activo pero vamos que si se puede no o sea uno de los suscriptores que me mandó una foto sacó un monte suma entonces pues si puede sacar un monte suma gratis así de la nada pues bienvenido sea no ahora voy a no activar el wifi obviamente porque no quiero gastar esas gemas y más para que me salga un no es lo chapezo creo que ya así que bueno fíjense aprovechen alguno que tenga la torre vacía y desde nada y de pleno esto vacío también mándenme por favor dejen en los comentarios si es que siguen activos y es que a ustedes les sigue funcionando dejen en los comentarios si podemos tener más más argumentos no decir si es que está funcionando o no y bueno y para todos aquellos que van a decir que esto posiblemente sea un bug y que lo van a arreglar por mi culpa y me la suda sinceramente como lo de totem o sea esto mismo esto mismo les guste o no y les caiga bien o no y no es porque yo sea un resentido o no esto mismo yo paso a reportarlo ahora porque los bugs hay que reportarlos todos o sea que tarde o temprano lo van a arreglar porque gente como yo que reporta los bugs hay cientos entonces cuando social pueden vea que hay varios reportes sobre este tema pues enseguida se irá a dar cuenta pero mientras tanto eso no va a pasar ni hoy ni mañana es como lo de totem lo de totem duró como una semana no mientras tanto no sé no estoy afirmando cuánto va a llorar esto mientras tanto aprovechen y hagan cruces no que una vez que los cruces estén hechos no se los van a quitar simplemente van a deshabilitar el cruce y ya está así que bueno ya les espero que les sirva y que de verdad esté activo para que ustedes puedan llegar a sacar algún otro monstruo como pueden ver yo ya no voy a poder porque estoy en coma con salvo cuando adelante esté épico tal vez puedo llegar a probar pero no creo pero bueno fíjense ustedes si es que llegan a tener suerte espero que les sirva ya veo venir la arena así que estoy preparado tengo traje de baño así que dejen todos los comentarios aquí tanto buenos como malos y serán respondidos a la brevedad un saludito y los dejo en el panda tanto 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 Gracias por ver el video.